Había muerto Quevedo y Bayinclán y la culpa de todo empezaron a tenerla a unos tipos de la zona de Albacete que dijeron que el humor en España se podía hacer mirando a la realidad cara a cara y con cierta irreverencia. Una cámara, unos rótulos y todo el mundo por observar le dieron a este dúo pues la presencia que hoy tiene. Un dúo que aunque parezca mentira es de dos y en la calle codo a codo son exactamente dos. Dice el escritor Daniel Bernabé que hacen humor sociológico así como para parecer más inteligentes. Aunque parezca mentira le llaman de teatro, de radio y hasta de la resistencia donde Broncano no se va a terminar llamando a Ignatius o a Raúl Zimas o a Ernesto Sevilla. Banalidades. Dicen que todo es susceptible de pasar por el microscopio de sus sátiras y claro buscando y buscando como joder a honrados ciudadanos pues han llegado hasta aquí. ¿Monedero? ¿Monedero? ¿Qué le pasa? ¿Le podemos? Sí, sí, sí. No sé si sabes que va de fucker. Claramente se gusta. A ver, la primera. Esta se llama He venido en bici a follarte. Y mira, tenemos esta que es Con estos brazos te follo de pie. Y tenemos una más que es Esta tarde tengo dos tríos y me agobia un poco. A ver cómo hago. Esta es Sigo leyendo o te follo ya. Tenemos también, ahí está. Me voy a la Fabric, que me apetece una choni hoy. Y la última, nos flipa esta, que la hemos llamado Huele a Pussy. A este tío hay que darle un dating de estos de ligoteo, hay que verle en acción, ¿vale? Así que hemos creado un formato que se llama Una princesa para monedero. Roberto Bodegas y Alberto Casado, de Pantamia Full, se creen graciosos. Se creen graciositos, ¿eh? ¿Os creéis graciositos? ¿Os creéis que...? No, 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 ya lo sabíamos que... Es muy graciosito esto. Unas bromitas. Joder, es una broma. Es muy graciosito. Sin importancia. Unas bromitas. Un poquito de cachondeo, hombre. Un poquito de... Ayúdame, Isa, a soltarles. Está bueno. Igual va a poner un Houdini, pero... Era un poco... Lo hemos falseado, lo hemos falseado. Oye, buen rollito, ¿eh? Buen rollito, buen rollito. Buen rollito, buen rollito. Buen rollito, buen rollito, ¿eh? Joder, joder. Buen rollito, ¿eh? Dios mío. Buen rollito. Yo no sé si aquí me voy a cargar el plato, me voy a cargar todo. Que nos alegramos de verte. Nos alegramos de verte. Ha sido una invitación curiosa, ¿no? Nos alegramos de que nos traigas. Cuando lo hicimos no pensábamos que íbamos a ser invitados. ¿O era más guapo para hacer este José Rafael Hernando o Íñigo Rejón que yo? Joder, pues, hombre, a ver. O sea, guapo es un poco de mucho. Íñigo es guapete. Íñigo es un bombón, es guapete. Pero es verdad que él... No sé si se gustan tanto como... ¿Y qué me gusta? Hombre, tú en las fotos. Es que tienen muchas fotitos. Es que no es una. Es que son... Y todas con mucha mirada intensa y, claro, yo que sabía que... ¿Creéis que tengo posibilidad de ser lo de una princesa? Yo creo que lo revientas. Lo revientas. Yo creo que también depende con qué grupo. Habrá grupos que a lo mejor lo tienen más jodido. O sea, con las pro vida, pues tampoco te veo. O con la Cayetana esta, la que decía Max, pues igual ahí no. Pero yo creo que tienes opciones. Pero sí, tienes que tener un público... Va a salir bien parado. Oye, tengo la sensación de que solamente os reís de gente poderosa. ¿Por qué os reís de mí, cabrones? Nos reímos... Pues si yo no mando nada. Yo creo que de gente no poderosa también, ¿no? Sí. ¿De verdad? O sea... Buen rollo, tíos. Por favor, hámelo. Buen rollos, tío. Buen rollo. Buen rollo, vamos. No, tampoco nos reímos de gente poderosa a veces, pero también nos gusta reírnos de gente no poderosa. No por tu caso, sino porque al final los vídeos que hacemos también son de gente muy normal. No vamos... ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? O sea, sabíamos que iba a haber cosas intensas aquí. Pues el humor, no sé, es que básicamente para mí... ¿Qué molesta el humor al poder? Bueno, molesta porque yo creo que hay gente que se siente intocable, ¿no? Que como que... O sea, creo que hay gente que, por un lado, que tiene la actitud esa de... Yo no he llegado hasta aquí arriba para... Para que vengas tú. Sí, eso pasa. Es verdad que a veces como que parece que, digamos, que la gente que está muy arriba, que es cuando más te la debería sudar todo, porque al final eres el puto amo y qué más te da, es la que más se puede molestar porque hagas una broma o un vídeo, que al final, tío, te llama la atención, ¿no? Es que se me ha preocupado el personaje del bufón en Shakespeare. Porque es el único que le puede decir al rey cualquier barbaridad, pero como se le dice un tipo de forme, como que desactiva el contenido subversivo, ¿no? De la crítica. Como haya bastante dinero con lo suyo, como para... O sea, que en el fondo sois unos profundos conservadores y estáis colaborando al mantenimiento de lo peor de nuestra sociedad. Pues a lo mejor es la lectura, que no la hagan. Pues la verdad es que no habíamos llegado. Para eso hemos venido a aprender. ¿Eh? Hemos venido a irnos de aquí con biografía. Vamos a irnos de aquí muy intelectuales. Oye, y así de más prosaico, como pregunta siempre Broncano, ¿se puede vivir de hacer humor? Pues hombre, se puede vivir. Se puede vivir, sí. Se puede vivir y bueno, nosotros al final, de una manera u otra, llevamos años. Sí, en realidad, nosotros hemos vivido de hacer humor siempre. A veces hemos vivido mejor, a veces peor. Depende del momento, pero sí que, claro, al final siempre nos hemos dedicado un poco a hacer hecho. Sí, bueno, hemos sido guionistas de comedia. Bueno, yo he sido y soy cómico de stand-up, monologuista. Y bueno, hemos hecho un show anterior del que no vivíamos. Pero bueno, que al final vas como ahora, pues eso, que si colaboramos en distintos sitios, nosotros actuamos y son como practicando de un sitio y de otro y vives. ¿Cómo es esa evolución, no? Y me acuerdo de Tipicol, ¿no? Tipicol vivían del humor, yo creo. Vivían del humor, ¿no? ¿Notáis algún tipo de evolución en el humor en España? Hombre, sí, ¿no? Yo creo que hay mucha, ¿no? Sobre todo últimamente me da la impresión de que se están haciendo cosas que molan y y que ya no hay tanto humor, digamos, rancio, entre comillas, que sí que hubo unos años que a lo mejor lo era un poco más, ¿no? De los chistes constantes. Sí. Sí, yo también creo que el hecho de que haya nuevos medios para eso, mostrar lo que haces, como que descubres a gente que hace cosas guays y que antes a lo mejor no llegabas hasta ella antes de eso de haber YouTube y todos sus canales. Para hacer algo al final dependías de que alguien en la tele te diese un espacio o en la radio, ¿no? Que eso al final es una carambola y es muy jodido. Sin embargo, ahora en realidad a nosotros nos ha pasado ahora, ¿no? Que es como lanzas tu cosa y si va bien, pues ya es. ¿Podríamos tener en España un grupo como los Monty Python? Bueno, los chalantes eran un poco... Esa quiebra, ¿no? No voy a decir eran los Monty Python porque, joder, sería... Los Monty Python se reían de sí mismos, mientras que parece que en España tenemos ciertas dificultades para reírnos de nosotros mismos. Sí, en España siempre ha sido muy jodido eso. Yo creo que ahora, no sé, parece que ya te digo, como hay una corriente como de gente haciendo cosas nuevas que mola y tal, y sí que veo gente y a nosotros nos está pasando y ha sido tu caso también, que me parece bien, que, coño, que si le haces una vacilada se pueda reír, que es verdad que... Claro, pues te ha tocado y te ha tocado y que... Te ha tocado y no pasa nada. Y que tampoco haya... Porque piensan que pierden votos a lo mejor. Pues a lo mejor... Como a mí me da lo mismo. Sí, pero... No sé, pero ya no es solo en política. Yo creo que, en general, que sí que a los españoles nos cuesta reírnos de... O sea, como que siempre... Que tenemos mucho sentido del humor, pero reírnos de nosotros mismos nos cuesta. Y siempre se ve cuando, por ejemplo, cuando hace una parodia de los españoles desde fuera de, lo que sé, un cómico francés o un inglés, todo el mundo se... Se cabrea. Se ofende, ¿no? Hace poco un cómico inglés decía como un decálogo para cuando vas a España, un artículo, pues en los bares grita mucho, no digas... No tienes que decir por favor antes de pedir la cerveza y todo el mundo ofendido. Y todo el mundo indignado, claro. Es que es verdad que en ese sentido, hostia, somos un poco... Y a lo mejor es verdad que gritamos un poco en los bares. Tampoco pasa nada, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y si no, da igual, es una broma. Oye, colaboráis los viernes en la cadena SER, pero os contraprogramaron porque había una emoción... Los miércoles. ¿Eso es los miércoles? ¿Todo nos contraprogramaron? No. Nos contraprogramó Cifuentes. Cifuentes, sí. Hace unas semanitas. Íbamos a entrar nosotros a... no sé a qué. A hablar de... Y... Muy gracioso, muy gracioso tampoco era lo de Cifuentes. Ya. Y Cifuentes sí que nos sacó de antena. Oye, ¿y la emoción de censura no hubo mucho humor? Eh... Pues... No dio ni tiempo, ¿no? Bueno, sí, hubo una parte que estuvo socarrón Rajoy, ¿no? Estuvo... Sí, pero no lo vi. Un humor decimonónico del que se estaba... Era el cante del cisne, ¿sabes? Así como... Pero luego estuvo en un restaurante como todo... Y la gente... Y la gente escribió... Rajoy siete horas en un bar mientras que nadie sabía dónde estaba. Es la primera vez que me siento representado por ellos. Sí, 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 cierto. Sí, sí, sí. No sé, es un poco... Canteo, ¿no? O sea, por otro lado, pues... Creo que a lo mejor yo lo habría hecho. Digo, mira, ya está. Sí, no. O sea, a ver, como acta. De perdidos al río. Venga, venga. ¿A poco nos vamos a ofender ahora tú y yo por eso, no? Es como... Esta turra, me voy a un barro. Ahí te queda, se lo dijo a Sánchez. Ahí te quedas con el marrón. No sabes en el marrón qué tiene el bolito. Pero tiene un punto ferviente también que haya hecho eso, ¿no? Como al final lleva mucho tiempo ahí como que cuando se le espera... Un bolso. No está, ¿no? Y ha dejado ahí un bolso y ya está. Podría haber dejado la tele aquella con la que daba las ruedas de prensa. Oye, ¿es más conservadora la televisión que internet? Hombre, es... Sí. Claro, mucho más, ¿no? O sea, al final en internet no tienes... O sea, haces un poco lo que te da la gana. Y en televisión, que nosotros hemos currado muchos años, tienes que pasar filtros constantemente y no se puede decir una palabrota, no se puede decir tal, esto le tiene que gustar a todo el público. Ahora, no sé, sí que con las cadenas de pago empieza a haber un poco más de libertad. De libertad, ¿no? De que da un poco igual la audiencia y... Al final... Son más creativos, pero al final es verdad que la tele generalista... Yo creo que cuanto más esclavo seas de la publicidad, pues en más, pues esto no lo digas, esto tampoco, esto tampoco. Y también hay esa pretensión de, como medio grande que es, querer gustar a todo el mundo con cada contenido y es muy difícil... Molestar al mero número posible de personas. Exacto. Y es muy difícil hacer contenidos que gusten a todo el mundo, tanto en rango de edad, o sea, que a un programa le gusta a un niño de 10 años y a una de 50, como... Y eso lleva casi inevitablemente al viejo cabaret, a los teatros, ¿no? Y que quien quiera escucharos va allí y allí sí que hay libertad, ¿no? Sí, nosotros, es verdad que, o sea, empezamos un poco cuando queríamos, currábamos en la tele, pero queríamos hacer un poco lo que nos daba la gana y montábamos un par de obras. Que son un poco el resultado de lo que hacemos ahora, porque empezamos a sacar los vídeos para hacer promo. Y la idea era esa, al final todo surgió como hacer una cosa que digas, este rato voy a hacer lo que me dé la gana. Tampoco surgió con mucha pretensión. Hay que derogar la ley Mordaza, es como un clamor, ¿no? Es decir, que estés con cuidadito a ver qué dices y qué lo dices, es espectacular, ¿no? Es una cosa muy absurda. La gente con miedo al hacer una letra... Y existe ese miedo. Bueno, es claro que existe. O sea, que en cualquier momento te pueda caer una denuncia por un comentario, o sea, nosotros mismos... O lo de todo y agaristo, ¿no? Es decir, canciones que cantabas hoy se pueden convertir en un problema. No, no, para mí, bueno, es que ha habido mil casos ya, desde el baltónico, que no sé cómo dijo Ignatius, que más allá de que no sea un gran rapero... El Ignatius ese no tiene mucha gracia. ¿Qué te ha pasado con Ignatius? Es que no sabemos lo que te ha pasado con Ignatius, porque lo has comentado antes en Twitter, pero no sé... Ignatius un día en No te metas en política, pasó algo, que es lo contrario de lo que él va contando. Él se va inventando ahí. ¿Él cuenta una anécdota contigo? Miente, miente. Ah, vale, vale, pues es que no tengo noticias. Ignatius. No tengo noticias. Mientes. Mientes. Y no sabes. Oye, ¿hay un cambio generacional en España? ¿En el humor o en todo? En todo, ¿no? O sea, el humor es un reflejo de la realidad. Yo hice un libro sobre la transición y ¿sabéis qué hice para no perder la referencia? Puse chistes de la época. Porque los chistes te dan el pie de lo que se estaba pensando e interpretando en ese momento, ¿no? Creo que es un fiel, claro, de que era gracioso, que rompía el sentido común. Creo que dan mucho pie, ¿no? Hay cosas que envejecen mal, hay cosas que es muy evidente, ¿no? Hay cosas que les hacen gracia a los jóvenes y a los mayores, como... Hombre, un cambio generacional sí que hay. De hecho, nosotros puede que incluso ya vayamos... ¿Estáis envejeciendo? En el cambio generacional, o sea, ya estamos mayores para el cambio, en realidad. Es verdad que la gente de 20 años, ahí sí que nota un cambio brutal en gustos, de música y manera de, no sé, de consumir las cosas. Y es verdad que se nota, que es gente que, o sea, que nosotros, por ejemplo, sí hemos abandonado muchas veces la tele como fuente de entretenimiento, pero yo creo que la gente que tiene 20 años no ha llegado a considerarla. Ni siquiera ha hablado, ni siquiera ha llegado a estar en eso. O sea, como ha sido su ordenador y YouTube y... Oye, ¿habéis vivido el fracaso? Hemos vivido... Joder, hemos tenido fracasitos, claro. Claro que sí. Ir a un sitio una vergente. ¿Nuestras cositas? ¿Eh? Sí, 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 sí. Ir a un sitio una vergente. Hacer un chiste, vas a mí con los alumnos, haces un chiste de los alumnos. Ajá. Ajá. Sí, hombre, claro, nos ha pasado, obviamente. Hombre, desde que falle un chiste a... Bueno, en el alfil... Sí. Una persona tuvimos, puede ser un... En el alfil no, esto era en el microteatro. Ah, en el microteatro. Hubiese sido muy jodido en un teatro de... En el alfil y dices, ¿hay alguien ahí? No, pero en el alfil cuando dijimos, vamos a hacer los vídeos y cancelamos una función... Ah, vale, pero no llegamos a hacerlo, claro, claro. Claro, no llegamos a actuar. Pero había como de venta también, hubo un día... Habíamos hecho una temporada en verano que había ido más o menos bien y luego volvimos en octubre y no sé, no venía la gente y entonces tuvimos ahí como dos días de entrada así muy baja, dos semanas y luego ya hubo un día que había dos personas o algo así y suspendimos y dijimos, hagamos unos vídeos para ver si levantamos esto, pero ya nos echaron del alfil. Ya nos echaron, o sea, cuando empezamos a hacer los vídeos ya nos largaron. Oye, ¿qué representa mejor España? Torrente, amanece que no es poco, siente apellidos vascos... Yo creo que en realidad todo, ¿no? Sí, distintos planos, ¿no? Amanece que no es poco, no sé hasta qué... Es tan loca que no sé hasta qué punto... ¿No está ahí España? Su Guardia Civil disparando a la luna, al sol, sal por donde tienes que salir... O sea, he visto más cosas con mis ojos, escenas de Torrente, que de amanece que no es poco. Qué horror. O sea, un hombre en el bancal... Un hombre en el bancal, es triste, pero es la realidad. O sea, no vi un pueblo entero que sea devoto de... ¿De quién era? De... De Follner. De Follner. Todos leían a Follner, en ese pueblo. No, eso no lo he visto. Eran expertos. Y... Porque no has ido a mi pueblo. Salas a mi pueblo, ahí son todos expertos en Follner. Maravilla. Compañeros de pantomima a full. Oye, ha sido un placer... Agarraros. Un placer. Un placer. Con los hombros. No podíamos decir que no. De cara de cara. He de decir que dos minutos más comen la antifaz y me quedo dormido. Te notaba. Con el calocito de los focos... Te va a roncar un poquito, ¿eh? Digo, pues se encanta. Te va a roncar un poquito. Él está así con el codo, pero parece que estás acostumbrado y no has hecho ni puñetero caso. En fin. Muy buenos. Muchas gracias. Un placer. Tenéis aquí la frontera a vuestra casa, así que... Ya sabéis. Estupendo. Y vosotros, desobedientes, pues os esperamos mañana con... Con un poquito más de esta manera de decir que seguimos vivos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!